Ya sacando esta wea 12 lucas Más de 8000 Pon el mapa No mames Ah bueno si esto en verdad debería estar por el centro de la ciudad En serio que no puedo distinguirlo hoy con los culeados Ya ya no es Ah chucha Estoy bueno Estoy por ahí ¿Podré llegar allá todavía? ¿Podré llegar allá todavía? Ah 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 Ok Ah 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 no voy a qué todos extra2 ay no lo voy a matar no estoy de dreaming voy a matar mortes es que no estoy con muy anima que el graven yo no recuerdo como hacía la yourselves Por eso estoy tan... medio raro Ya perro, donde hago? Ya perro! Oh! No me importa, chau! Ya me voy a poner el pene, chau! Agárrala de tu bola, chau! No, no tengo... ¿Qué haces? no fui donde el culiado ese que me lleva a otro lado es que me llevo automático, me llevo a la puerta si, me llevo a la puerta no, aquí hay un torche, voy a asegurarse que esta guasadita la guasadita va a ser tan fácil ah no, esto hay que poner, meterle la guasadita que guasadita? ah chucharon una flecha que si, guasadita ya, tengo que seguir con la guasadita ah, lo, lo, aquí ah, la, tu, ah, que guasadita ah, bueno igual esta persona está así si me damos no es normal que affairé ah decía, cariño que aunque la guasadita la guasadita ah es como sobre la guasadita de de calabucho con eles caíre est seleniendo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Ah, Gaby, go ahead! y y y y ¡Suscríbete al canal! no 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 4 horas 5 falta la última que se la tengo que robar los templarios y ahí a violar a gente a la guerra no 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 no